Música Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Jiménez Torres Camila Isabel. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes en este honorable Congreso del Estado Libre y Sobrano de Guerrero. Mi nombre es Camila Isabel Jiménez Torres y vengo representando la zona escolar 005 de la región de la Costa Chica, del municipio de Ometepec, Guerrero. Ometepec, en significado, significa lugar entre dos cerros. La región de la Costa Chica se encuentra ubicada del este hasta las costas centrales del Estado de Oaxaca. Hablar de la Costa Chica me llena de orgullo, ya que considero que es la región más alegre de mi querido Estado de Guerrero. Una región llena de historias y tradiciones que nos heredaron nuestros antepasados. Llena de sones y música, como es la chilena, que considero que es el símbolo más representativo de la región. También nos destaca nuestra vestimenta y nuestras artesanías, como son los rebosos tejidos y el wifi que porta su servidora. Estoy aquí para darles a conocer el tema de los derechos de niñas y niños en nuestro país y en nuestro Estado. Ahora, en general, por todos esos niños que son privados del derecho de vivir desde el vientre de su madre. A ellos que andan pagando por las calles sin padres, sin comer, sin una casa. Ellos que se dedican a vender chicles o a lavar parabrisas en los semáforos. Sin el derecho de estudiar, sin el derecho a una familia, a una casa. Sin embargo, son marginados por cada uno de los que estamos aquí. Quiero que sepan que los niños somos seres humanos. Que pensamos, jugamos, crecemos y nos desarrollamos en una sociedad a la cual pertenecemos. Y donde están involucrados nuestro entorno familiar, escolar y social. Asimismo, como personas menores, tenemos una ley llamada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Que actualmente está en vigor y que nos garantiza el respeto, la protección y promoción de nuestros derechos. Así como también existe el Sistema Nacional de Protección a la Infancia. Que como la ley, tiene como objetivo promover y proteger nuestros derechos. Sin embargo, estos objetivos están muy lejos de alcanzar. Ya que en nuestro país existe la marginación, el maltrato, la explotación a niños menores. Y que violan los derechos que están en la constitución política. Por otra parte, me doy cuenta que los avances tecnológicos están ya por rebasarnos. Ya que no los utilizamos como herramientas de aprendizaje y para desarrollar nuestro conocimiento. Si no estamos apegados a la tablet, celular, computadora, y no le damos nuestra vida más activa y que hacer en el hogar. No convivimos con nuestros familiares. Pero a nosotros, no nos gusta estar apegados al Facebook, el Twitter, el Facebook. Y no hacemos caso a nuestros padres que nos dicen que esta es una adicción que se nos va a quedar por el resto de nuestras vidas. Por todo lo anterior, pido a las autoridades que vigilen que nuestros derechos como niños se cumplan en tiempo y forma. Y en todo nuestro entorno de nuestro Estado. También quiero pedir a las autoridades que hagan talleres de promoción para nuestros derechos. Que hagan convivencias armónicamente en nuestro Estado. Para que conozcamos las causas y qué consecuencias tenemos al violar nuestros derechos. También considero que es muy importante que se empleen más escuelas y se construyan. Ya que nuestro Estado está en uno de los menores en educación en nuestro país. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al parlamentarista. Lino López Evelin Deniz. Estamos viviendo tiempos en que los niños tenemos grandes defensores de nuestros derechos. Ya que de nosotros es el futuro de México. Buenos días, honorables de esta directiva de este evento infantil donde se conjuga el arte del bien hablar con las ideas y pensamientos del hombre. Mi nombre es Evelin Deniz. Mi nombre es Evelin Deniz Lino López. Soy alumna del cuarto grado grupo B de la Escuela Primaria Federal Revención Prodecaida. Turro Magutino de Ciudad de San Milano Guerrero. Son escolar número 175, sector número 17, región Tierra Caliente. También participo en esta ocasión con el tema Los Derechos y Deberes de los Niños. Desde muy pequeña aprendí que es importante conocer nuestros derechos, pues como niños tenemos derechos que respaldan nuestra dignidad como seres humanos. Te estoy hablando aquí, al responsable que con sus acciones han oficiado la creación de esos defensores de los derechos de los niños. Así, padre que aún sabiendo que como niños tenemos derecho a la vida en algunas ocasiones la niega. Aquellos padres que a veces niegan el derecho a conocerlos, a estar cuidados por ellos, a pertenecer a una familia, un poco de atención, un abrazo, un beso y mucho amor. ¿Acaso ha pasado tanto el tiempo desde que ustedes dejaron de ser niños que ya se olvidaron que es tan poco lo que pedimos? Si tan solo los quieran un hogar, no una casa, un hogar no importa que tan grande sea, pero que no fuese el abrigo, el alimento, vestidos, el deseo por aprender, un reto para jugar, pequeñas tareas que nos hagan ser responsables, pero sobre todo unos brazos ciertos de amor para negociarnos. Los niños y niñas tenemos derecho a la igualdad, a un hombre, a una familia, a una nacionalidad, a recibir una educación gratuita, a una vivienda, a una alimentación digna, a la salud, a expresar lo que pensamos y sentimos libremente. Tenemos obligaciones como colaborar con nuestros padres, respetar a las personas, respetar los símbolos patios, respetar a todos los seres vivos, plantas y animales. Debemos cuidar y respetar el medio ambiente. En nuestras manos están convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro país de que todos estemos orgullosos. También le habla al maestro, aquel que nos enseña cuáles son nuestros derechos como niños, aquel que nos dice que tenemos derecho a expresar lo que pensamos y sentimos, pero a la vez el Cristo los oprime cuando nos clara dudas y nos reprime. Por eso, aquí y ahora, levanto mi voz al nombre de la niñez y le pido a los mayores que sientan como niños y serán fácil comprender que los derechos fundamentales forman parte de la vida cotidiana y solo tú, padre, puedes defenderlos. Por eso, hoy invito a todos a hacer un cambio de actitud. Maestro, no hagan su casa de participación. Que relacen ustedes los ideales de Ignacio Ramírez y José Basconsero. Unas obras educativas integrales donde el maestro sea un artista. Gobierno, atiende y protege a los niños y niñas. No prometan lo que no hay que cumplir. Necesitamos un seguro universal de salud desde preescolar hasta la universidad y ventas económicas para los mismos sistemas educativos. Padres, respeten bien a nuestros hijos. Tienen en sus manos la materia prima de la humanidad. Debemos estar conscientes de los derechos de los niños para que los niños de hoy sean con las personas justas del México del mañana y unos mejores padres de los niños del futuro. Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Márquez Flores, Joshua y Samir. Cada familia es diferente, pero ninguna es más valiosa que otra, ya que cada miembro tiene una función especial. Buenos días, señores y señoras, niños y niñas, público presente. Mi nombre es Joshua y Samir Márquez Flores, del quinto grado grupo A, y le presento curiosamente a la escuela primaria Zafná, ubicada en mi hermosa localidad de Cercintepé, municipio de Oaxitlán Guerrero, perteneciente a la zona 202 del sector 20. Y el tema que elegí para participar en este décimo parlamento infantil es la familia. Al venir aquí hoy, no tengo una agenda secreta, lucho por mi futuro y el de mis compañeros. Para mí, la familia es un equipo en el que todos trabajan para lograr un bienestar común. Cada ser humano es único y diferente a los demás, por lo cual las historias que te viven dentro de cada familia son especiales. En tu familia te dieron tu nombre, te enseñaron a hablar, te dan cariño y protección, te han educado para vivir en paz con las personas que te rodean y asociar tus modos de portarte con ellos. Sean grandes o pequeñas, las familias tienen costumbres, gustos, tradiciones y normas que las identifican. En ellas se comparten experiencias, logros, preocupaciones y planes de todos. Sus integrantes ayudan entre sí y eso los hace sentirse seguros y queridos. Tener una familia es un derecho que tenemos todos los niños, pues debemos de ofrecer un ambiente de cariño y protección que nos sirva como base para poder enfrentarnos a todos los problemas a los que estamos expuestos. Así como también identificar y prevenir todo lo que pueda hacernos daño. Porque si bien es cierto, la familia es el final de nuestra educación, que se diga por una base sólida de valores, que nos permitan formarnos y desarrollarnos como personas íntegras en nuestra sociedad. Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos del mercado de valores. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Estoy aquí para hablar en defensa de los niños que buscan vivir en un hogar en donde el respeto, la armonía y la tranquilidad sean los que gobierne. No podemos soportarnos ser oídos. Tengo miedo de vivir en un hogar inseguro, lleno de desconfianza. Durante mi vida he soñado con ver un hogar feliz, en mi comunidad y en el mundo entero. Pero ahora me pregunto si existirá siquiera este lugar, en donde mis hijos pueden desarrollarse, en un ambiente libre y seguro, en donde no exista la maldad ni la violencia. Todo esto está pasando ante nuestros ojos. Y seguimos actuando como si tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos y todas las soluciones. Soy solo un niño, no tengo todas las respuestas, pero quiero que se den cuenta. Ustedes tampoco las tienen. Si no saben cómo arreglarlo, por favor, déjenme romperlo. Aún soy solo un niño, pero sé que todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. Por eso hay que vernos como una gran familia. Hay que hacer conciencia y regirnos de valores, ya que las futuras generaciones, en donde sus hijos y yo, sus parte de ellas, tengamos un mundo mejor. La solución está en nuestras manos, ya que si todos estamos juntos y unidos, ninguna frontera, ningún gobierno, ninguna delincuencia, podrá romper este lazo. La solución está en todos, ya que en el seno familiar que viven las primeras experiencias y vivencias, en las que cada uno de sus integrantes aprende. Aún soy solo un niño, pero veo con mucha tristeza que los principales problemas que afectan en mi comunidad y en mi región es la inseguridad, la delincuencia y la violencia familiar. Y eso se ve reflejado en las calles y en las escuelas. Por lo cual, propongo lo siguiente. Como punto número uno, que las escuelas continuamente realicen propuestas, conferencias, la importancia que tiene la educación, y que nuestros padres de familia nos ayuden a culminar una carrera. Como punto número dos, que nuestros padres de familia nos den cariño, protección, y que nos impongan los valores necesarios para poder enfrentar la vida con responsabilidad. Como punto número tres, que las autoridades municipales y estatales nos ayuden protegiéndonos de la indelincuencia y la inseguridad que se vive en las calles, vigilándonos todos los días. Y por último, que nuestras autoridades sustentivas cumplan y nos maten de material de cópito, bibliotecas dignas y laboratorios bien equipados. Todo esto con la finalidad de facilitar el aprendizaje y desarrollar nuestras habilidades adquiridas dentro y fuera de nuestro entorno. Luchemos por tener una enorme familia, en donde el amor, los valores y la paz, sanos que gobiernen. De antemano, agradezco la atención que han tenido con su servidor. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Martínez Huerta José Manuel. Será la paz inalcanzable como una estrella tan distinta y en el cielo? ¿Será la paz una voz tan imposible e invisible como el aire? ¿Será la paz un sentimiento perdido en la distancia de la soledad? Compañeros alumnos, padres de familias y presentes, honorables miembros del Congreso del Estado, Amigos, Amigos todos, mi nombre es José Manuel Martínez Huerta, originario de la localidad La Pazalca, municipio de Puchistán, consejo y representante del sector 12, con sedes en OMCP Guerrero. Tengo el honor supremo de presentarme en el décimo parlamento infantil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y eso me hace muy feliz porque voy a hablarles de la paz. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Así dice el principio romano, lo que significa que hay que trabajar todos los días para mantener la paz entre los seres humanos. pues en el que surge el hombre sobre la paz de la tierra ha encuñado el mazo para defender su ruto, su territorio, su espacio. Pero también han existido seres dedicados a buscar la paz como la madre Teresa de Calcuta, quien hizo de su vida un ejemplo de paz entre los hombres. y debo mencionar también a Mahatma Gandhi, el que dijo que el camino de la paz inicia dando el primer paso y con la resistencia civil venció el más grande ejército de mala inglesa. Que no les sorprenda escuchar también de Malala Yotasai, la primera fascistaní y la primera persona joven en recibir el premio Nobel de la paz. Esta joven ha luchado por aquellos niños olvidados que quieren educar Dios, ha peleado por aquellos niños adoptados que tienen la paz, por aquellos niños sin voz que quieren educar en todas partes de nuestro planeta. A su par de meses recordamos el nacimiento de un niño quien también hizo de su vida un camino de paz y se empezó al más gran imperio de guerra que hay existido, el imperio romano. Ese niño de quien me refiero es Jesús quien con sus palabras amor y espiritualidad venció los guerreros destructivos y que además se pone caos doctrinarias de amados entre los hombres. La límica historia del hombre se define por la guerra y la guerra por los hombres que la libran. ¿Qué pasaría si creamos un hombre superior? Ojalá nadie lo haga porque al hacerlo exigiría la paz. México es pacifista nuestra doctrina es la pacificación entre naciones no intervención basta ya de tanta violencia basta ya de actos terroristas basta ya de que los entre naciones acaso la humanidad no lo vale no les da sensibilidad ver los medios informativos las imágenes de niños muertos destrozados por los bombardeos nosotros los niños queremos una función pacífica de las controvencias de salud y para donarnos expresos de siguientes propuestas surgió uno ser educados en una cultura de paz mediante valores actitudes y comportamientos que rechacen la violencia dos solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas los grupos y las naciones tres ofrecer y recibir afectos cuatro expresar las ideas libremente y respetar a las personas en su forma de ser pensar vestir en sus creencias y en sus opiniones y por todo ello es que recordamos a don Benito Juárez con celda de plazo entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz salud se concede el uso de la palabra al parlamentarista Mojica Ramírez Elizabeth el papel de la familia es el rescate de los valores una buena familia empieza con el buen ejemplo de los padres mi nombre es Elizabeth Mojica Ramírez del grupo de quinto grado A de la escuela primaria mi patria es primero y represento el sector número 16 de Aceria de Tierra Caliente aún no entiendo muchas bocas pero lo que me preocupa es lo que está pasando en los hogares ¿quiénes son los primeros que los educan? pues nuestros padres pero papá trabaja mamá también y nosotros ellos creen que nos dan todo pero y su tiempo ellos lo dedican a descansar porque llegan acostados papá estamos solos enséñanos a no decir grosería ¿a dónde de acá? a no tomar a no fumar no me sueltes llévame de tu mano enséñame lo que te enseñaron mis abuelos para que yo no te falle enséñame a dar las gracias a respetar o escuchar a mis mayores a obedecer a mis maestros rescatemos los valores y es en casa donde podemos hacerlo educar ganos y caballeros pero no delincuentes somos expensantes y muy inteligentes por eso papá yo te quiero sugerir algo muy importante y con ello aprenderás a ser una persona llena de valores escúchame con mucha atención di lo que piensas y piensa bien lo que vas a decir di siempre la verdad aunque esa verdad me pueda lastimar tengo derecho a crecer con honestidad cumple siempre con lo que dice si es no pues es no si es sí así será así aprenderé confiar pide perdón los padres no son perfectos si cometes un error y sabes pedir perdón uy papá que enseñanza tan grave me está dando aplica disciplina utilizando amor si usas amenazas y enojos y no cumples con lo que dices solo me confundes si le dices a tu hijo que no grite tú no le grites si quieres que respete respeta tú a los demás y eso incluye a los niños si quieres que sea limpio educa con el ejemplo si quieres que no tire papeles y cuide mucho no meten ante él no tire los carillos que al suelo y mucho menos a su parque si quieres que leas empieza a leer y a leer para ti mismo si quieres que estudie apagate de mi soy deja de ver tanto fútbol y ponte a aprender cosas buenas dedica tiempo de calidad a tu hijo sabemos que estás ocupado y trabajas por nosotros pero no decides que necesitamos de ti sabes el miedo que tengo de vivir en una sociedad como la que estoy viviendo ahora ¿tú crees que es justo que un niño viva con tanto temor? necesito paz no fuertes sonidos de balas necesito seguridad y alegría no llantos por tantas personas fuertes ayúdame papá para que cuando yo sea grande puedo dejar un mundo mucho mejor llena de valores y eso los aprenderé a tu lado recuerda las frases las palabras que inventen para un ejemplo rastra hablar de valores es una cosa pero vivirlos es otra historia realmente es tan difícil la respuesta es no requiere de cierto esfuerzo concentración y perseverancia he dicho aplausos Gracias.